El Elche cerró la primera vuelta de la Liga BBVA con una victoria ante el Levante en el Manuel Martínez Valero. Triunfo muy importante para el equipo de Fran Escriba que sale de la zona de descenso. El Levante por su parte encadena ya 7 jornadas de forma consecutiva de Liga sin vencer. Y cae a la zona de descenso en la segunda división. Un partido que iba a empezar a cambiar muy pronto porque a los 6 minutos el árbitro le mostraba cartulina roja directa a David Navarro. No dudaba un solo instante Carlos Velasco Carballo que expulsaba al defensa central de Levante. Ahí van a ver la bofetada que le da a Pelegrín. Estaba muy cerca de la jugada del colegiado y mostraba la roja directa como consecuencia de esa falta. Hacía trabajar el Elche a Diego Mariño. El disparo de falta de Faisal Fahir. Ahí de la repetición. El campo estaba rápido. Llovió durante todo el encuentro sobre el Manuel Martínez Valero. Y muy pronto también iba a llegar el único gol del partido. Balón para Arón Ñiguez. El centro para el remate de Jonatas de Jesús. Ya son 8 los goles que lleva esta temporada el ariete brasileño. Jugador determinante, fundamental para entender la temporada del equipo de Fran Escrivá. Ha marcado este curso el Elche. 18 goles. 8 los ha marcado Jonatas. Un Elche que sobre todo en la primera mitad llegó con peligro a la portería rival. Aprovechando la superioridad numérica disponía de esa oportunidad Víctor Rodríguez. De nuevo el remate de cabeza al centro de Faisal Fahir. En dos tiempos blocaba Diego Mariño. Y más del Elche. Otro centro desde la derecha. Y en esa acción, sorprendentemente, el colegiado de Vendicar. Penalti favorable al Elche. Decimos sorprendentemente porque parece que no hay nada en ese salto entre Jonatas y Lucas Vintra. El penalti lo lanzaba Faisal Fahir. Y lo detenía Diego Mariño. Desaprovechaba una fenomenal oportunidad en el Elche para haber marcado el segundo. Y haber dejado el partido prácticamente sentenciado. Ahí ven como adivina Mariño. Y como evita el gol de Faisal Fahir. A medida que fueron pasando los minutos, el remate cada vez se fue atreviendo más. Y acercándose a la portería rival con más peligro. Buena opción de Víctor Casadesus. Un remate que a pesar de la temprana expulsión de David Navarro, no le iba a perder en ningún momento la cara al partido. Imágenes ya de la segunda mitad. De nuevo Jonatas. Rematando. Y muy buena parada de Diego Mariño. Fue de los mejores de todo el partido. El cancerbero del Levante. Un Levante que con el transcurso de los minutos. Y aprovechando el temor del Elche a perder el tesoro, el botín que tenía con esa victoria por la mínima. Pues fue acercándose, fue llegando. Y aquí Morales dispuso de una muy buena opción tras ese mal rechace de Víctor Rodríguez. Se iba el tiro de Morales, fregando el poste izquierdo de la portería de Titón. Y más del Levante, que en esta acción veía como el colegiado indicaba penalti. Penalti de Damián Suárez, que veía la cartulina amarilla. Ahí ve la acción repetida. Se forcejeó. Y el penalti de Damián a Víctor. Penalti que lanzaba y que no transformaba a Rubén. Lo detenía Titón. Con la pierna el portero polaco, firmando una parada determinante para su equipo. Después del penalti, iba a seguir llegando Levante. Buena jugada de ataque de ahí del equipo de Lucas Alcaraz. Que acaba con el disparo de Iván. Y con la parada de Titón. Ahí ve la repetición de la jugada. Al final, a pesar de las llegadas de unos y de otros, el Elche acabó llevándose la victoria y sale del descenso. Elche 1, Levante 0.